El coloquio Muro a Muro, diálogo sobre el 68, la mesa de diálogo Me Too, el encuentro a 200 años de Marx, el Seminario Internacional de Comunicación y Sociedad con el tema Fake News y el Encuentro Internacional de Juristas son algunas de las actividades más atractivas de la FIL académica, coordinadas por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La FIL académica incluye 56 actividades, entre las que también se encuentran un diálogo sobre la Cuarta Transformación, con la presencia de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, explicó que las actividades de la FIL académica fueron diseñadas para tener mayor diálogo con el público y hacerlas menos acartonadas. Que sea menos academicista, que sea con formatos más ágiles, más amigables para el gran público, menos acartonados, menos ponencias en el sentido académico, que bueno, eso tiene su lugar, pero queremos que sean formatos más de diálogo, más de conferencias frescas, de comunicación con el público, diálogo entre ponentes, comunicación con el público y temas que respondan a las inquietudes del presente. Por su parte, Carla Plater, secretaria técnica de la FIL académica, habló del diálogo, Los dilemas de la memoria histórica, imperativo ético de recordar o invitación al olvido, que se efectuará el martes 27 de noviembre. Tenemos un diálogo súper interesante sobre los dilemas de la memoria. Vamos a tener a David Reif, es uno de los intelectuales más importantes ahorita en Estados Unidos, dialogando con Gilda Balman, una intelectual chilena que vive aquí en México, con dos posiciones totalmente distintas sobre la memoria. Uno habla del derecho al olvido y la otra habla del imperativo ético de recordar. Otra actividad relevante es el Encuentro Internacional de Ciencias Sociales con el tema El declive de la democracia, el desencanto democrático en disputa. El programa completo se puede consultar en la aplicación FIL GDL. Con imágenes de Rubén Fraire, Señora Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!